No ha citado ningún nombre, pero José María Aznar ha lanzado un mensaje directo a quienes tienen la responsabilidad política de liderar España, que ejercen su función. Lo que la sociedad debe encontrar en las instituciones es mucho más que comprensión, mucho más que respaldo, mucho más que un aliado o un partidario. La sociedad debe encontrar en las instituciones el liderazgo de quien tiene que abrir camino y tomar la iniciativa, especialmente donde más falta. Aznar ha advertido que el silencio entre lo que está ocurriendo en Cataluña puede dañar más que las mismas mentiras. En la presentación en San Sebastián de un libro sobre las víctimas del terrorismo, el expresidente ha defendido la realidad nacional de España frente a lo que ha calificado como grotescas deformaciones históricas. Porque el nacionalismo pide lo imposible, el desguace de la nación y del Estado. Hay que poner fin al desfalco de soberanía nacional que está llevándose a cabo por parte del nacionalismo. Aznar ha propuesto poner en marcha una gran política nacional basada en los principios constitucionales.